... Llegó el gas natural al barrio Velaustegui. Quedó inaugurada en la tarde de ayer la red de gas natural en este barrio de Pueblo Nuevo. Las obras contemplan 14 manzanas, 195 parcelas y 5.103 metros lineales de cañería. La jefa comunal Graciela Rosso encabezó el acto inaugural y dijo que esta era una demanda del barrio. Fue una de las primeras cosas que los vecinos pidieron y lo logramos con un financiamiento del gobierno nacional. Además no descartó la ampliación de la red para llegar a más vecinos de la localidad. Palito Ortega dará un show gratuito en la Plaza Belgrano. Lo anunció la intendenta Graciela Rosso en la conferencia de prensa realizada ayer en la sala de situación de la municipalidad. Ramón Palito Ortega brindará un recital público y gratuito el domingo 8 de mayo en la Plaza Belgrano con motivo del Día de la Virgen de Luján. Educación Vial en las Escuelas Ya se inauguró el nuevo ciclo municipal de Educación Vial en los colegios de Luján, a cargo del inspector Juan D'Angelo. Este año la iniciativa también se llevará a cabo en los establecimientos educativos de todas las localidades del partido. Se revivió el Clásico entre Luján y Flandria. Con el fin de darle minutos de juego a los suplentes de ambos equipos, ayer en horas de la mañana, los Lujaneros y los Canarios jugaron un amistoso de 80 minutos en el Estadio Carlos V. A pesar de que el local manejó mejor la pelota, el triunfo fue para los de Gerardo Garate por 2 a 0 con goles de Jonathan Molina y Gonzalo Rivas. Más tiempo para inscribirse en los Juegos Buenos Aires 2011. Se prorrogó hasta el 27 de abril el cierre de la inscripción para los Juegos. Las planillas para las distintas disciplinas se pueden retirar en el Polideportivo Municipal, ubicado en Avellaneda y Alvear, en el horario de 8 a 18 horas. Pintores de Pilar expondrán en Luján. El Museo Municipal de Bellas Artes recibirá a 12 artistas del partido de Pilar. La muestra de pinturas tendrá lugar el lunes 25 de abril a las 19 en la Sala AIME. Se inicia el Núcleo de Acceso al Conocimiento. Con la premisa de comunicarse, aprender, informarse y divertirse, se dará comienzo esta tarde a partir de las 16 en la Casa de la Juventud, al Núcleo de Acceso al Conocimiento, un programa del Gobierno Nacional que consta de 4 módulos, un salón de capacitación, un microcine, una sala con 25 computadoras y un espacio de juegos para los más chicos. Próximamente, en esta dependencia municipal, se abrirá una nueva radio. Próximamente, en esta dependencia municipal, se abrirá una nueva radio.